¿Qué es el Congreso Norteamericano? Nada de esto es nuevo. Lo han intentado otras veces. Es su manera de poner a la Administración adversaria contra las cuerdas y tratar de hacerles cumplir a ellos el propósito jamás logrado de borrar del mapa el mal ejemplo de esta pequeña isla, empeñada en mantenerse soberana e independiente cuando tantos se pliegan a sus órdenes. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!